bienvenido a otro vídeo más de este canal llamo troker en esta ocasión voy a estar cargando una pipa voy a ir a la ciudad de milán voy a dividir este vídeo en dos porque si lo hago en uno me va a ser muy largo voy a tratar de grabar todo lo que pase hoy hoy voy a ir a cargar vamos a ir ahora a charlícer el camino hasta milán mañana nos toca descargar en un rick un rick es donde sacan el el petróleo y ahora voy a chequear el aceite al camión verificar las llantas que la coma que estén todo bien mira quién está aquí y se fue verificar que todo esté bien y procedemos a irnos para nuestro viajecito de hoy nada estoy chequeando que las llantas estén bien con este martillo de goma cuando si hay una vacía se ve el sonido como hueco como diferente chequeando todo chequear el aceite ahora está bastante bien prender el camión ahora lo que pasa es que no se puede hacer que el y amarillito a ver cuánto dura este método que hacerlo uno a uno de hecho se debe hacer así es que si lo sabes y lo dejo solo ya me pasó una vez que se me salió el pistero y su reguero diesel en el piso pero estamos aquí en el flanje donde casi siempre yo he hecho dice dice que está 349 con el descuento de yo tengo la tarjeta de fin de artes si no me equivoco está como 3 con 13 yo le voy a dejar un screenshot cuando me deje el diesel voy a verificar pero nada ven estamos aquí ya voy a fulletear está casi lleno para ver siempre me ha gustado el coronado está que hay que poner lona ni nada muchacho está querido propone la carga esto cómo funciona cuando él vaya a cargarle le echa eso para atrás o se abre completo así queda un buen pendejo ayer estaba lloviendo después de que limpia el camión llovió pero estaba bien porque estaba bien sucio está limpiadita bobo aquí bueno voy ahora lo que es a buscar el recibo del de echar el diesel mi primera vez grabando en algún lugar que la gente me va a ver pero tengo que vencer ese miedo porque mira que yo he visto gente que graba y yo como que no sé me da un miedo no sé por qué pero seguimos mi gente ahora les voy a enseñar el flanje por dentro es más o menos ahí tienen un denis 24 horas bueno voy a quitar que voy para el baño bueno miren le acabo de llenar el tanque se quedó parece que se dañó lo que manda señal del diésel de los tanques pero lo tengo nuevo en casa yo creo que tengo proyectos en estos días seguimos mi gente la razón la cual yo no grabo cuando estoy manejando es que en este camión el ruido del motor del exhaust lo que es la salida suena duro vamos a ver cuando arranque lo voy a poner a grabar y si yo sabes yo puedo hablar pero no sé es que no se va a escuchar no se escucha bien de hecho y en verdad no me gusta pero nada ya estamos a ley de 33 minutos de la salida bueno ya estamos llegando digo no llegando ya estamos como a 18 minutos con una prueba a ver como se escucha manejando voy a 66 millas que más o menos es lo que corro pero bueno yo escucho adentro bastante ruido no sé como se escuche con la cámara como cuando vaya a editar el video ahí ahí se abre miren cuando todos los padenes y eso no cambien nuevos mi gente miren seguimos seguimos bueno estamos aquí en un red area paramos un segundito bueno esta es la carga mi gente estas son las pipas que tenemos son un 52 pipas 52 pipas creo que pesan algunas 30 no sé si 36 mil libras por ahí más o menos ha lloviendo un montón para acá hoy como siempre ustedes saben los extracts de arriba y en cada piba un extract pues aquí lo tenemos aquí seguimos gente chau 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 Voy a estar dejando este video por aquí, ya estamos en el truck stop, aquí les muestro. Ya estamos aquí parqueados, gracias a Dios llegamos bien. Estamos en algunas 20 millas del lugar donde vamos a entregar. Tente darle like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Bye.